Andrés Manuel López Obrador En su mensaje, López Obrador también agradeció el apoyo de los hermanos Dichir, de los actores Damián Alcázar, Dolores Heredia, Eugenia León, Héctor Bonilla. También del productor Epigmenio Ibarra, del director Luis Mandoki y de la cantante Regina Orozco. Durante toda la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, diferentes personalidades del espectáculo expresaron su apoyo a la hora virtual presidente. De Linda fue una de las primeras personalidades en demostrarlo, después se sumaron Patricia Navidad y Claudia Lizaldi bajo el hashtag Almohadilla and Lovers. El día de las elecciones el 1 de julio, después de que se revelara el ganador, otro grupo de famosos publicaron en sus redes sociales las felicidades que tenían por el triunfo de López Obrador. Entre ellos Gael García Bernal, Anaí, Omar Chaparro, Fernanda Castillo, entre otros. ¡Suscríbete al canal!